Hola, estamos aquí en mi oficina y quería compartir con ustedes nuevos calcetines. Es cierto, una persona me regaló calcetines nuevos. Prepárense, hermanos, pues son increíbles. Ok, aquí están, dice, wanna talk about Jesus? Let us pray. Wanna talk about Jesus? Let us pray. Y ustedes pueden ver los tacos también, pues me encantan estos calcetines porque me recuerdan de Chipotle, porque paso por Chipotle de vez en cuando para comer sus tacos. Y también, hermanos, estos calcetines me recuerdan la importancia de evangelizar. Wanna talk about Jesus? Eso significa, ¿quieres hablar de Jesús? Pues es una pregunta, ¿verdad? Es como una invitación. Pues, ¿quieres hablar de Jesús conmigo? Let us pray. Eso significa, oremos. Hermanos, podemos orar con los demás. Podemos orar con nuestros seres queridos y nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo. Pues, qué bonito. Qué bonito tener la valentía necesaria para invitar a una persona a rezar, ¿verdad? Y podemos invitar a las personas a rezar con nosotros en la misa. Pues, somos misioneros. El Señor nos llama evangelizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos evangelizar? Pues, en una palabra, podemos compartir lo que hemos recibido de Dios, ¿verdad? Nuestra religión es muy personal, pero nuestra religión no es privada. Es una religión muy pública, ¿verdad? Queremos predicar la buena nueva. Y yo sé, a veces tenemos miedo de hablar de Jesús. Tenemos miedo de orar con otras personas. Hermanos, pero no tenemos que tener miedo. ¿Ustedes han visto esta película, Encanto? Pues, ¿qué dicen en Encanto? No se habla de Bruno, ¿verdad? No se habla de Bruno. Hermanos, yo sé que para muchos católicos, no se habla de Jesús. Fuera de la misa, fuera de la iglesia, no se habla de Jesús. Hermanos, realmente el Señor nos está pidiendo que hablemos de Él, que hablemos de su reino, que hablemos de su amor. El Señor está pidiéndonos que hablemos de nuestra relación con Cristo y con su madre y con la iglesia. Pues, ok, ¿Quieres hablar de Jesús? Dejadnos a orar. Tal vez hay una persona en su vida, una persona que realmente necesita escuchar la buena nueva. Pues, esta tarde o este fin de semana, quiero invitarlos a invitar a los demás a una conversación, a una conversación de Jesús, ¿verdad? Tal vez ustedes pueden, quiero animarlos a invitar a una persona a acompañarlos a la misa este fin de semana. Pues, ¿Quieres hablar de Jesús? Claro que si, let us pray, vamos a orar, ¿verdad? Juntos, como hermanos. No tenemos que tener miedo. Somos valientes porque tenemos fe en Jesús.